Bueno, esta vez vamos a seguir personalizando el tema OceanBWP En un video anterior hemos instalado el tema OceanBWP con su tema hijo El tema hijo lo hemos activado por defecto Luego hemos instalado su extensión en plugin, su extensión OceanExtra Que le da más funcionalidad al tema OceanBWP Al instalar el plugin OceanExtra se ha aparecido un submenú llamado TMPanel Mira que esta vez, TMPanel Mira, desactivamos y desaparece el submenú TMPanel Lo activamos y vuelve a aparecer TMPanel Esta vez no vamos a hablar del tema Panel, sino que vamos a crear nuestra cabecera o header Para eso primero vamos a crear nuestro menú Para crear nuestro menú tenemos que tener las páginas Para crear inicios, quienes somos, servicios, etc. Para eso nos vamos a páginas Nos vamos por las páginas a ver que página tenemos Seleccionamos todo para borrarlo Que son las páginas de ejemplo Que nos aparece por defecto con Wordpress Lo borramos Y nos vamos a crear Y nos vamos a crear Ahora ya no tenemos ni una página Ahora nos vamos a crear una Unas nuevas páginas Ponemos añadir nueva Acá, o sino páginas Añadir nueva Acá saltamos y Ponemos inicio Publicamos Publicamos Publicar Ya lo publicamos Volvemos al escritorio Añadir nueva Páginas Añadir nueva A ver Veremos quiénes somos Veremos quiénes somos Páginas Publicamos Publicamos Lo vamos a escritorio Añadir nueva Añadir nueva Nuestros servicios Nuestros servicios Fuertes de madera Y ventanas de madera Y ventanas de madera Y ventanas de madera Y ventanas de madera Ya lo publicamos Nuevo escritorio Bueno Como vemos Ya hemos creado Otras páginas Quiénes somos Servicios Inicio Contáctenos Y videos También hemos creado Puertas de madera Para los servicios Puertas de madera Y ventanas de madera Esto irán Como submenú En servicio Ya Una vez creado Las páginas Nos vamos A apariencias Y menús Acá en apariencia menú Va a crear un menú Vamos a ponerle un nombre Vamos a ponerle menú principal Y aquí Vamos a decirle Donde quiere que aparezca El menú principal Si en la barra superior En la principal En pie de página móvil Es decir En la barra superior Es aquí Es aquí En la parte Arriba Pegadito ¿Cómo se llama? A la barra de herramientas Acá arribita Aquí Exquisito Y en la principal Nos va a aparecer Aquí En este En este sitio Y en el pie de página Nos aparece en la parte de abajo Y también Si queremos que aparezca En el móvil Vamos a ver Que aparezca En la principal En el palo Y le decimos crear menú Una vez que creemos los menús Vamos a crear la página Que hemos creado Las páginas Vamos a ponerle inicio Quienes somos Servicios Contáctenos Videos Y estos dos que hemos creado Son para Que van a ir Como submenú Mira Añadimos esto Añadir el menú Ya tenemos inicio Y guardamos Mira Vamos a guardarlo Vamos a ver como aparece Y acá Vamos a ver Visualizar Esta vez Videos Contáctenos Servicios Inicio Pero como está desordenado Lo vamos a ordenar Mira Vamos aquí Inicio Cuando nos aparezca Esa flechita Subimos Subimos Mira Y así se ordena Inicio Vamos aquí Que nos aparezca La flechita La cruz Lo movemos Quienes somos Aquí vamos Servicios Aparece la cruz Servicios Videos Y contáctenos Ahora si Mira Guardamos el menú Ahora Inicio Quienes somos Servicios Videos Contáctenos Ahora Ahora Si ve Ya está ordenado Ahora Como les dije Ventana Y puerta de madera Va a ir dentro de servicios Como submenú Podemos ventana Puerta de madera Añadimos al menú Nos aparece Nos aparece Ahora que moverlo Mira como su menú Vamos a poner Cuando aparezca la cruz Servicio Y acá Mira Mira como Como se pone Como se pone Como lo ponemos Mira que está Ventana de madera Ponemos Mira ve Lo movemos Y ahí ve Está Más a la derecha Que los demás Este Que van a estar Como principal Lo guardamos Y Aca Autolicemos Para ver como se ve Mira ve Inicio Quienes somos Acá Te da cuenta Como aparece Como submenú Date cuenta Que Para que aparezca Como submenú Vamos a ponerle Un poquito más a la derecha Dentro Del 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 servicio Mira ve Más a la derecha Si ponemos aquí Si lo ponemos aquí Si lo ponemos aquí No nos deja Mira no nos deja Bueno Ahí está como submenú Está más a la derecha Más pegado a la derecha Guardamos Los cambios Y ahí mira Y si queremos probar La posición del menú Ahorita 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 está el menú Está en la barra En la barra principal Ya También podemos ponerlo Mira Vamos a hacer la prueba En la barra superior Y en el pie de página Que nos aparece Guardar menú Autorizamos Mira ve Esta es la barra principal Acá principal Acá principal Acá arriba es En la barra superior Aquí está En la barra superior menú En la barra principal Y acá está En el pie de página Mira ve Acá abajo En el pie de página Mira ve Acá abajo En el pie de página Mira ve Esas son las posiciones Que puede aparecer nuestro menú Podemos configurar nuestro menú Vamos a deshabilitarlo Vamos a deshabilitar Barra superior Y el pie de página Vamos a guardarlo Y va a desaparecer Barra superior Y pie de página Ahora Ahora estamos en la barra superior Perdón Perdón En la barra principal Hemos dejado la barra principal Bueno Ya creemos nuestro menú Ahora Lo que queremos Es poner acá nuestro logotipo Para eso Tenemos que irnos a Apariencia Y vamos a personalizar Y vamos a personalizar el tema En este tema El tema Ocean BWP Vamos a apariencia Personalizar Y nos va a aparecer El formulario para personalizar El tema Ocean BWP Ya En este caso Estamos trabajando Con el tema Hijo Recuerda Que las primeras Cuatro Submenús Uno Dos Tres Hasta Página de inicio Los cuatro primeros Son propios Del tema Perdón Son propios De Wordpress No son propios Del tema Ocean BWP Ya Los cuatro primeros Son propios De Wordpress Y no son propios Del tema Cuando instales Este otro tema Estos cuatro van a aparecer También Iguales Ya Los de abajo Ya pueden cambiar De acuerdo al tema Entonces Vamos a poner Nuestro logotipo En la parte de acá Lado izquierdo Del menú Por defecto Aparece lado izquierdo Nos vamos a cabecera Mira Nos vamos a cabecera Acá dice logotipo Y Seleccionamos el logotipo Ya Acá Acá tienes que subir El archivo Yo ya lo subí Pero si tu no lo has subido Pones acá Subir archivos Seleccionas el archivo Búsquese el archivo En tu carpeta En mi caso es logo Pongo ahí Y ahí está Mira ves Ahí aparece Así lo puedes Este Así lo subes Y puedes seleccionar Acá le puedes dar Este Títulos Muchas cositas Ya Este acá Lo voy a borrar Lo voy a aceptar Para no tener duplicados Y este aquí Lo voy a seleccionar Acá Viste Si lo quiero recortar O no Voy a poner Amitir recorte Y Mira ves Ya apareció El logotipo Por defecto El En el lado izquierdo Acá le podemos dar Su ancho Su altura Etc Ya Y de aquí Lo publicamos Vamos a ver Y ya está Mira ves Como nos apareció Nuestro logotipo Mira ves Vamos a seguir Vamos a seguir Personalizando Nuestro 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 menú Y ahora Lo que queremos Es este Que pasa Si estamos trabajando Con una tienda virtual Queremos que aparezca Nuestro 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 icono Carro de compras Y nuestra tienda Para eso Vamos a Vamos a salir Acá del logotipo Ya Salimos de aquí Y en esta parte Vamos a instalar el tema El plugin Vamos a instalar el plugin Vamos a instalar el plugin WooCommerce El plugin WooCommerce El plugin WooCommerce Acá está WooCommerce Lo instalamos Es por automatic Dice Fue creado por automatic Vamos a instalarlo Bueno Ya instalamos El plugin WooCommerce Que es totalmente gratis Y si nos sirve para crear nuestra tienda virtual Una vez instalado Lo vamos a activar Y el activar Nos va a aparecer Mira ve Acá está instalado WooCommerce Y el activar Nos va a aparecer Mira el lado izquierdo El menú WooCommerce Con Menú Productos Ya Vamos a Seguimos Seguimos Y En WooCommerce Hacemos Por defecto Cuando instalamos El plugin WooCommerce Nos debe aparecer Mira WooCommerce Aquí Y nos debe aparecer Mira ve Su configuración Aquí Vamos a poner todo Como estamos Por defecto Estamos Una demo Vamos a poner Todo ficticio En tu caso En tu caso Tienes ponerlo Todo Por Original Para ir a poner Yo estoy diciendo Como es una demo Cosas ficticias Pero Eso es de Lima Perú Lima Perú Perú A ver País Perú A ver Capital Lima Código 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 Puedes poner tu correo Recitir tu Coselección Y por último Deja entrada Bueno Por defecto Sí Seguir Crea un WooCommerce mejor no gracias 50 50 conmigo vamos a que sí 50 conmigo en qué sector opera la tienda vamos a ponerle en mi casa con el otro voy a seguir en tu caso pones la que corresponda qué tipo de productos se mostrarán yo pongo productos físicos porque si tú pones en membresía te van a cobrar al mes mira ve un precio mensual otro tipo de tiendas de productos físicos pongo seguir porque aquel o lo demás son de pago ya pongo seguir hagamos tu negocio cuando empieza a mostrar bueno de 11 a 100 actualmente vendes en otro lugar pongo no estoy considerando una tienda para un cliente bueno lo dejaré por defecto como está pongo seguir añade características de negocio dice a ver me vas a traer plugins adicionales y en este caso no no me quiero complicar la vida todavía más adelante quizás instalar estos estos plugins pongo seguir y me dice con qué tema deseo trabajar acá me estoy diciendo temas de pago temas gratis pero así que voy a elegir mi este tema un tema gratis pero en mi caso yo voy a seguir con mi tema actual opción vedalpechill seguir con mi tema activo si instalo estos temas me van a me van a instalar este mi todo un tema de ejemplo una tienda de ejemplo pero en mi caso no quiero de siguiente esto lo cerramos ya listo ya tenemos configurado nuestro WooCommerce configurado este básicamente ya mira y acá en menú nos aparece mira ve no saben nos apareció el carrito cuando hemos visto hasta el lado del plugin WooCommerce nos ha aparecido por defecto el icono carrito mira ve que está vacío y ya que está vacío pero acá no nos aparece en nuestro en el menú no nos aparece la tienda ya más adelante vamos a ver eso vamos a que estamos estamos en nuestro administrador de wordpress vamos a primero vamos a agregar productos ya no vamos a buscar productos y decimos añadir y nuevo vamos añadir nuevo acá podemos producto 1 en tu casa vas a poner tus productos ya vamos a ponerle una imagen una imagen acá subir archivos seleccionar archivos productos y aquí mira ve producto 1 lo abrimos y traje imagen del producto y publicamos pero nos olvidamos aquí aquí tenemos que ponerle el precio ya tenemos que ponerle un precio que sea 0,0 porque si no ponemos un precio a la hora de visualizar la tienda virtual no nos va a aparecer el botón añadir al carrito ya recuerde eso tienes que ponerle un precio lo actualizamos lo actualizamos vamos a añadir uno nuevo añadir nuevo o si no también dice aquí productos añadir nuevo vamos a añadir otro producto producto 2 vamos a establecer la imagen del producto vamos a establecer la imagen del producto subir archivos seleccionar archivos producto 2 establecer la imagen del producto le ponemos un precio aunque sea 0,0,0 y lo guardamos vamos a publicar muy bien ya hemos añadido producto de WooCommerce y aquí todavía no nos aparece mira ve no nos aparece en el menú tienda el cartón está vacío si el cartón si va vacío y para que nos aparezca en el menú la opción tienda tenemos que editar nuestro menú nos vamos a vamos a ver dónde está apariencia menú y acá buscamos mira acá está ve más reciente tienda mira ve si acá no aparece pones en en la opción ver todo y acá debe estar también tienda acá está mire tienda añadas al menú ya ya está añadido hasta el último ya sabemos lo movemos cuando aparece el icono la flechita lo movemos a lo vamos a poner después de servicios tienda si le quieres cambiar de nombre mira guardar mira guardamos utilizamos servicios acá está tienda mira ve tienda si quieres cambiar de nombre por ejemplo haces clic aquí en vez de tienda puedes poner productos productos y lo guardamos actualizamos y cambia el nombre de productos mira ve ahora haces clic en productos nos va a aparecer nuestros productos ves como yo te dije acá si aparece añadir carrito te acuerdas porque está 00 porque si no nos va a aparecer no nos va a aparecer no nos va a aparecer añadir carrito ya si no le ponemos precio bueno hasta ahí estamos bien mira ve estamos bien este lado izquierdo es la barra la barra lateral que más adelante podemos vamos a configurar ya ahorita estamos trabajando con el con el con el header o la cabecera estamos intentando poner la cabecera mira ves inicio no hay nada productos añadimos uno osea añadir un carrito ya está añadido y aparece acá mira ve y mira ve solo aparece mira te cuenta el estilo del que nos aparece el estilo del propio del tema OCMWP nos aparece este estilo bonito miren que lindo está cambia el carrito y así ve te da cuenta el tema OCMWP viene configurado con su carrito todo te da cuenta bueno seguimos personalizando nuestro cabecera a ver acá añadir carrito ver carrito o también acá ver carrito y acá si es fin de ser compra bueno este tema vamos a seguir personalizando nuestra cabecera si deseas sacar el icono del 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 menú el icono de goodcomer de la tienda nos vamos a apariencias personalizar buscamos buscamos goodcomer mira ve acá ya nos cargó buscamos goodcomer ponemos carrito aquí aquí en goodcomer ponemos carrito no sino menú carrito de compras y aquí mira mostrar mini menú a ver a ver ocultar acá en visibilidad por defecto está mostrando todos los dispositivos acá ponemos desactivar mira ve ves ya se ya se sacó mira ve publicamos y acá ya no está el icono del carrito el icono de la tienda en este caso voy a activarlo mostrarlo y acá en esta opción podemos este configurar los estilos mira ve contador icono contador icono y carrito o sino total y carrito y carrito mira ve ves acá nos va a aparecer total icono y carrito contador icono y carrito contador icono y carrito y contador icono y carrito y más total mire más el total que tenemos publicamos publicamos bueno vamos a ver no nos aparece el total en fin total no para mí que tiene que tener tenemos que ponerle un precio ya más adelante ponemos un precio un precio real un precio real para que no desaparezca para que no desaparezca listo al pegable y la carrito en ese personalizado acá vemos los iconos el tipo de icono de este icono un icono personalizado y acá podemos configurar y acá podemos configurar varias opciones del icono ya pero más adelante podemos ver eso ya más adelante podemos personalizar acá puedes personalizar colores muchas cosas ya más adelante podemos ver esto cuando entremos cuando entremos al tema de WooCommerce listo salimos de aquí bueno seguimos mira ven acá está nuestro menú acá en la barra superior lo podemos habilitar o deshabilitar acá miren personalizar recuerda que estamos acá salimos de aquí apariencia personalizar y nos vamos a y nos vamos a mira acá barra superior que está aquí miren ponemos contenido aquí en la barra superior general podemos desactivar acá clic acá y desactivado me aplicamos acá mira ven acá está ponemos ponemos contenido aquí y se desactivó la barra superior lo vamos a activar y va a aparecer mira ven acá acá va a aparecer acá va a aparecer aquí en la barra lo vamos a poner lo vamos a poner ancho completo ya ancho completo ya mostré dentro de los dispositivos contenido derecha redes sociales izquierda aquí aquí la ubicación la ubicación la vamos a ver más adelante mira para que te des cuenta más adelante este estilo va a jugar con contenido y redes sociales ya estilo ya mira para que nos demos cuenta vamos a llenar redes sociales y el contenido acá está el contenido acá vamos a poner un contenido que ya he creado mira ven vamos a poner mi teléfono mi teléfono copiamos pegamos publicamos publicamos y acá está mi teléfono mira ven apareció mi teléfono o sea aquí mira ven como apareció y redes sociales activar redes sociales ya ya ponemos acá destino nueva ventana cuando hace clic nos sale en otra ventana para no salir de nuestra web acá twitter acá le pueden poner michi para que aparezca mira ven y apareció twitter mira acá está twitter acá también podemos poner facebook facebook y y todas las redes sociales que tengas ahí le pones mira ven acá le pones aquí es una michi pero tú puedes poner este la url de tus redes sociales ya clicamos y nos va y nos va a aparecer mira ven acá te ves las redes sociales y ahora vamos a ver como te dije como te dije la ubicación que en general en estilo mira que dice contenido derecha redes sociales izquierda acá redes sociales izquierda contenido derecho clicamos cambio de ubicación mira ves cambio de ubicación te da cuenta acá la de izquierda redes sociales lado derecho lado derecho contenido este es el contenido este es el contenido o centrado aparece centrado acá acá podemos jugar con css acá para arreglarlo jugamos con css ya no hay problema entonces vamos a dejarlo por defecto entonces vamos a dejarlo por defecto a ver este este contenido derecha bueno acá tiene un problema redes sociales izquierda ya la ubicación podemos jugar con css ya acá lo podemos jugar con css ya para acomodar darle de estilo o si no un margen de relleno margen podemos darle márgenes ya arriba derecha quince vamos a poner cero vamos a poner cero derecha quince izquierda quince te da cuenta para que haya una separación hasta más puede ser mira ve treinta treinta derecha treinta mira ves como se da un margen chiquito acá y arriba quince mira ves como baja mucho diez ahí bien ya tú juegas con los estilos mira ves como esta bien y con css podemos arreglarlo darle colores formatos etc ya con css también cambia color de fondo color de bordo color de texto color de enlace aquí también puedes darle le puedes dar un mira ves como se pintó color de fondo color de texto color de fondo blanco color de enlace color para hacer pulsor a ver como aparece que tal aparece así ve mira ves pero como te digo acá como css podemos mejorarlo mucho mejor color de fondo por defecto y con el texto y con el texto por defecto publicamos y ya está mira ves ya podemos tenemos nuestra barra de herramientas mira nuestra barra de nuestra barra superior y así te das cuenta listo salimos si seguimos acá seguimos acá vamos a seguir personalizando mira con css mira ves acá el teléfono podemos quedar así mira ves con css podemos quedar así bien bonito pero bueno ya está más adelante vamos a seguir configurando nuestro cabecero header mira a ver aquí en la barra superior como hemos puesto hemos puesto barra superior contenido y contenido que es esto y redes sociales también podemos poner un menú acá en la parte superior un menú no como podemos decir que el menú puede ir en la principal también en la barra superior entonces vamos a ir a menú salimos de acá de personalizar nos vamos a apariencias a ver apariencia menú tenemos nuestro menú principal vamos a crear uno nuevo vamos a crear un nuevo menú ya crear un nuevo menú en la parte superior vamos a crear un menú vamos a crear un menú barra superior así lo creamos ya la posición va a ser barra superior y agregamos elementos podemos grabar desde nuestra tienda voy a poner a ver podemos poner voy a poner a ver carrito vamos a ver todo mi cuenta carrito, mi cuenta y voy a poner contacto vamos a repetir contacto está en el otro menú en el menú principal vamos a agregar contáctenos, mi cuenta a ver que nos falta mi cuenta, contáctenos acá está carrito añade menú acá está, mira mi carrito, mi cuenta que está en la barra superior y guardar menú entonces vemos aquí actualizamos a carrito, mi cuenta y contacto también carrito, mi cuenta y contáctenos vamos a ver vamos a ver vamos a ver